Quisiera convertirme en alguien como tú Quisiera yo saber que quiero ser en verdad Desear es lo que hago y no hay nada de mal Pero en serio es eso lo que en el fondo soy Un solo sueño tan común e infantil Estoy segura que morir es mi mejor opción En algún lugar donde alguien como yo está Contagia tristeza a miles de personas Nadie a mí me deseó pero es verdad Que no existe un mundo en donde sea así Si acaso yo desapareciera al fin ¿Cuánta gente estaría más feliz sin mí? Ojalá fuese que nadie odiara nada más Que lo comprendo que jamás va a pasar Mañana seguiré a medio despertar Sería bueno si pudiera desaparecer En algún lugar donde alguien como yo está Miles de millones de personas no lo nojarán Nadie a mí me deseó pero es verdad ¿Quién no sabe si un mundo así será mejor? Si alguien como yo ya no existiera aquí Todas las personas serían exactamente igual Si tal vez fuese que nadie me odiara más Sé que el pasado nunca más volverá Al final cualquiera terminará cayendo como los demás Hecho por la gente sé que también yo me colapsaré a la cama Al final cualquiera terminará alejado como los demás No entiendo bien el porqué con yo viví Esa sonrisa tan grande tú me das a mí Solo con esa risa que das Mis pensamientos de melancolía se desaparecen Quisiera no tener razones de que te confundí ¿Cuánta gente no seguirá igual sin él? No soy capaz de cambiar la vida de alguien más Y a pesar de saber algo me detiene a mí ¿Vas a esa cara de impide reír? ¡Hasta másшего que no suceda! ¡Hasta más 걸�iseos! ¡Ja! ¡Adiós! ¡Hasta másuda manetic班 través! ¡Hasta más sera llamarse! ¡Hasta más?